Esta semana se conoció que la segunda sala de la Corte Suprema, tras analizar el recurso de nulidad presentado a esa instancia por la defensa de Ricardo Javier Guzmán García, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe, por la cual fue condenado a 20 años de cárcel como autor del delito de homicidio calificado de Carol González Cortés, el 17 de abril del 2012 en el sector de Locampo, y considerando la solicitud del Ministerio Público que el tema fuera visto por la Corte de Apelaciones. El máximo tribunal resolvió en esa línea que los antecedentes sean revisados en la segunda instancia en Valparaíso, puntualmente los remitió a la Corte de Apelaciones. Como se recuerda, el sábado 31 de agosto, el Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe comunicó la sentencia de 20 años de cárcel para Ricardo Guzmán García, por homicidio calificado de Carol González Cortés, el 17 de abril del 2012 en sector Locampo. Ese mismo día, la defensa particular de Guzmán García adelantó recurrir del recurso de nulidad directamente a la Corte Suprema, lo que concretó dentro del plazo fijado. El abogado Juan Carlos Manrique sostiene que había sido vulnerada la presunción de inocencia de su representado al ser condenado a través de una sentencia que razona solo para confirmar la hipótesis acusatoria, alegando la falta de rigurosidad en la investigación.